Atención a esta noticia que dice que Bildu roza el empate técnico con el PNV. Ahí tenemos, a ver si nos ponen en pantalla cómo estarían las encuestas. Están hablando de 27-28 que le darían al PNV y a Bildu estaría en la misma hoquilla. Y ahí la clave sería el Partido Socialista que sacaría 10 escaños. A esto no va a ser un dilema para el Partido Socialista apoyar, porque si Bildu saca 28 y el Partido Socialista saca 10, le da justo la mayoría. Si el PNV saca 27, lógicamente ya no le daría la mayoría con los 10 del Partido Socialista. En segunda vuelta sí. En el sistema electoral vasco sí, porque entonces en la segunda vuelta me parece que solo es el que tenga más sí, y si no puede haber abstenciones ni no. Yo creo que esto está escrito desde hace mucho tiempo. Es verdad que Pedro Sánchez necesita a los dos, necesita al Bildu y al PNV, como necesita a Junts y a Esquerra. Pero en el caso del País Vasco, que es lo que usted me pregunta, yo apostaría por un gobierno del PNV apoyado por el Partido Socialista de Euskadi. Bildu tiene un concepto mucho más oriental del tiempo, tiene menos prisa. Y yo creo que le irán compensando de alguna manera, ya le han compensado con el Ayuntamiento de Pamplona, que es la joya de la corona para esa mítica Euskal Herria con la que sueña Bildu. Podrán darle otras cosas, pero yo no... ¿Usted cree que el PSOE tiene que apoyar sí o sí al PNV y luego ya le compensará Bildu? Yo creo que el que está más cerca de alejarse de Sánchez, porque todo esto es una transacción mercantil, el que tiene más posibilidades de alejarse de Pedro Sánchez es el PNV y por tanto el PNV va a tener la lenda Caricia y Bildu irá teniendo otras compensaciones, incluso dentro de ese propio gobierno. El tiempo juega a favor de Bildu. Imagínense que en vez del PSOE sacara 10, en esta campaña electoral, fuera el PSOE que sacara 10 y podría haber un pacto PNV-PNV, que a lo mejor el PNV no llegaría y se quedaría en un escaño. ¿En ese caso le daría el PSOE el apoyo a Bildu, sabiendo que hay un pacto PNV-PNV? Es una hipótesis bastante improbable, pero yo en ese caso no tengo la menor duda que el PSOE pactaría con Bildu. Por cierto, ese era el pensamiento original de Rodríguez Zapatero desde 2003. Aquí nos olvidamos del pacto de Tiner. El pacto de Tiner dice dos cosas. Una, que el secretario general, que luego el presidente, aceptaría cualquier propuesta del Parlamento de Cataluña sin comprobar si era constitucional o no, que es su primera obligación, defender la constitución. Y la segunda, que no se pactaría jamás con el Partido Popular. Aquí se ha trazado un muro y toda la estrategia es el muro. Es decir, todo lo que estamos hablando ahora de la ley de memoria democrática, etc., es para establecer ese muro y demostrar que no hay nada peor para España que un gobierno de la derecha. Y que para evitar eso, cualquier acto es legítimo, incluido pactar con Bildu, como ya lo han hecho. Eso sería así, pero yo creo que tal como están las cosas, yo apostaría por un gobierno PNV, apoyado por el Partido Socialista de Euskadi, que se ha resignado ya a ser la muleta del Partido Socialista. Es que en Galicia el candidato del PSOE no era el candidato socialista, era la candidata del Venegá.